Agradecimientos a Supreme Godmireya por hacerse miembro del canal, si ustedes también quieren ser saludados, tener acceso anticipado a vídeos, emotes exclusivos y demás ventajas pueden hacerse miembros del canal por un dólar al mes de esta forma apoyarían muchísimo el contenido, de igual forma pueden ayudar suscribiéndose, dando like y comentando, ya sin más que decir empecemos con el fic. Entonces son 10.000 soldados del ejército enemigo. Son monstruos de todo tipo. ¿Ese es el ejército restante del rey demonio? Muy probablemente, Musashi. Así que, si acabamos con ellos, podremos después ir por los asesinos del rey demonio. Musashi. Eh, ¿qué sucede chicas? No aprendiste nada de la última vez. Claro que si no soy un imbécil, pero antes no contábamos con una diosa, estoy seguro que la diosa del agua puede cambiar el resultado del enfrentamiento. Bueno, la verdad es que yo no. No intente ser humilde conmigo, yo respeto a los dioses, pero no busco depender de usted, no crea que trato de poner todo en sus manos, créame yo puedo pelear por mi cuenta, pero necesitaremos su ayuda en esta batalla diosa del agua. Gracias por los cumplidos, Musashi, pero yo no creo que... De nada por los cumplidos, no hay necesidad de agradecer, ahora vayamos por esos monstruos. Mientras Musashi habla ve como les lanzan varias flechas, Musashi de inmediato desenvaina y parte a la mitad. Todas estas, después voltea al frente y ve a decenas de elfos oscuros atrás con arcos y a Koblins al frente corriendo hacia ellos. Musashi sonríe y desenvaina su otra espada, este voltea al lado y ve como Aku empieza a huir con Megumin a sus espaldas. Musashi se confunde por esto pero antes de poder hacer algo los elfos lo atacaron. Aroi de inmediato lanza un sable de luz, atravesando a varios de estos y desintegrando las flechas. Musashi reacciona y en un parpadeo aparece frente a los Goblins y los empieza a asesinar rápidamente antes de que puedan reaccionar. Algunos elfos empiezan a retroceder al ver como en segundos los Goblins fueron asesinados. Musashi al ver a los elfos huir quiere perseguirlos para rematarlos, pero decide detenerse y volver con sus compañeras. Musashi se para frente a Aroi y le pregunta por Aku y Megumin, su compañera le responde que Cecily fue por ellas para decirles que regresen, Musashi entonces le dice que vayan con ellos, Aroi le sonríe a Musashi y van junto a Aku, Megumin y Cecily y entonces las compañeras de Kazuma hablan. ¿Qué le pasó a los monstruos? Bueno, los asesinamos. Eso es imposible eran decenas. No es la primera vez que detengo un grupo de monstruos. Las historias que decían los japoneses sobre ti no hacen honor a tu nombre, en serio me impresionas Musashi Miyamoto. Gracias diosa, ¿pero por qué huyeron? Eso es lo que te quería decir, yo no peleo ni tengo magia super destructiva. Vaya eso lo cambia todo, como sea, de igual forma podemos acabar con estos monstruos si los tomamos por sorpresa en el bosque. Dudo mucho que logremos eso amigo, con la cantidad de números que tienen solo una de mis grandiosas explosiones podría acabar con ellos. Así que tú eres Megumin, eso es asombroso no sabes cuanto he deseado por ver tu gran magia explosiva, he oído mucho de ella. Vaya, con que eres un admirador, me alegra que mi renombre llegue hasta las tierras de Kazuma. Así que ¿por qué no puedes usar tu magia explosiva? Me quedé sin maná ya que acabo de usar mi hechizo hace pocas horas. Entonces lo mejor será retirarnos y regresar cuando estemos con todo nuestro poder. Tampoco podemos hacer eso, Kazuma, Darkness y Ben fueron atrapados, dudo que los dejen mucho tiempo con vida. Entiendo, sus amigos fueron capturados, no pueden dejarlos morir por más que la suerte esté en su contra. Así es señor. Solo tengo 18, no soy un señor. ¿Qué? Lo sabía, te dije que no tenía más de 20 años, Cecily. Bien, tú ganaste la apuesta. ¿Cuál apuesta? Cecily y yo apostamos por cuál era tu edad, yo dije que tenías 18 y Cecily que tenías más de 20. Esperen, tan viejo me veo. Eso no importa, ahora debemos hacer un plan. Es cierto, con los elfos que dejaste vivos podrán encontrarnos rápidamente, debemos movernos. El grupo entonces caminan lejos del lugar y tratan de rodear por el bosque, pero notan como hay soldados del rey demonio por todo el lugar y notan como están acercándose por todo el bosque para lograr rodear la ciudad. Por su parte le quitaron sus armas a Kazuma y Darkness y los llevaron lejos para asesinarlos, mientras que a Vayne lo intentan asesinar con magia, pero el seguro del Omnitrix se activa, transformándolo en distintos aliens que evitan que sea asesinado. Tras varios minutos de intentar asesinarlo fracasando en cada intento, deciden dejarlo dormido mediante magia y lo llevan con sus líderes. Darkness está atada y tienen a dos elfos oscuros apuntándoles para matarlos y a dos magos cuidando que no escapen. Los magos al darse cuenta que Darkness es una noble empiezan a debatir si deben asesinarla o tomarla como rehén. Darkness por su parte está cargando a Kazuma, quien se encuentra noqueado y pierde la vida lentamente. Los magos tras hablar deciden asesinar a Darkness y le piden a los elfos que la ataquen. Esta sin casi fuerzas le reza a la diosa Eris y antes de que los elfos la ataquen son asesinados por un sable de luz. Los magos buscan al responsable y ven a Junjun a lo lejos, pero antes de poder hacer algo son atrapados por una prisión de hielo. Entonces junto a Junjun se encuentra Whis la cual está bastante enojada y destruye la prisión junto con los magos que se encontraban adentro. Esta junto a Junjun va con Darkness y Kazuma, Darkness se alegra de verlas pero les dice que deben ayudar a Kazuma. Whis intenta curarlo pero al ser una lich su magia curativa no es muy efectiva. Darkness les dice que deben ir con Aqua para que lo salve y entonces Whis habla. Deberemos buscarla, por suerte Crises van arrastrando señales divinas. ¿A qué te refieres? Unos aventureros se encuentran con Aqua y Megumina ahora mismo, Chris los llevó con ellos y después nos trajo hacia ti. Desde atrás Chris sale saludando a Darkness, esta empieza a llorar de la felicidad y la abraza. Chris le corresponde el saludo y le dice que deben de inmediato llevar a Kazuma con Aqua para que lo salve. Darkness le asiente y le pide que le explique la situación por lo que en lo que van con Aqua y los demás. Chris le explica a Darkness sobre Musashi y la muerte del rey demonio y Chris busca la armadura de Darkness junto con su espada y la katana Chun Chun Maru de Kazuma. Nuevamente con el grupo de Musashi, el mismo está al frente cuidando que ningún monstruo los ataque o que algún enemigo aparezca. Por su parte Aqua y Cecilia hablan mientras que Megumin que pudo nuevamente ponerse de pie habla con Arue. Oye y Musashi como lo conociste. Bueno fui al pueblo de Axel ya que necesitaba dinero para publicar mi libro y recordé que tu y yo en unas en aventuras ahí ganaban dinero. Al llegar hoy que todos hablaban de un demonio en el cuerpo de un hombre y de un sujeto con un aura asesina que casi mata a un grupo de aventureros. Entonces fui al gremio y lo encontré, estuve hablando con él por un rato y supe que también es un escritor. En serio, pues me alegro porque hayas encontrado un compañero tan asombroso. ¿Tienes celos de él? Para nada, más bien. Sé que las chicas de la aldea rara vez ven hombres del mundo exterior así que... Me preguntaba si estabas buscando algo más con el que solo ser compañeros. ¿Qué tonterías dices? Lo veo más como una figura de la que puedo sacar muchas historias. Cada acción que hace Musashi resulta en una gran hazaña digna de ser contada en los libros y cuentos. ¿En serio dices que no estás enamorada de él? Sé lo que parece, pero no, aparte el bueno. No tiene buena higiene y huele como un vagabundo, pero eso no importa. Bien, la verdad siéndote sincera quería saber si podías aconsejarme sobre esto porque creí que estábamos en una situación similar. ¿Cómo que una situación similar? No me digas que tú y Kazuma. No, él y yo solo somos amigos, pero creo que él me gusta un poco, pero tampoco quisiera perder nuestra amistad y causar problemas en el equipo así que no sé qué debería hacer. Bueno, yo no sé mucho sobre amor, pero creo que deberías decirle lo que sientes y si te corresponde nada debería detenerlos. Creo que tus compañeras entenderán esto y no se molestarían por algo como el amor entre sus amigos. Tienes razón, cuando lo vea le diré lo que siento. Tras unos minutos salen del bosque y ven a lo lejos la ciudad, Musashi entonces ve como hay un gran ejército saliendo de la misma dirigiéndose hacia el bosque. Este sonríe y les dice que hablo con la princesa y Claire para que ataquen al ejército del rey demonio ya que esas eran sus únicas fuerzas restantes y si las destruían acabarían con él para siempre. Luego, Megumin le cuestiona que como le dijo, eso si ellas le acababan de confirmar la información cuando estaba en el bosque y Musashi le respondió que no sabía y que solamente fue suerte. Todas las chicas caen al suelo tras oír lo que dijo Musashi. Este les dice que deberán aprovechar para ir a salvar a sus compañeros, pero oyen cosas moverse en el bosque. Todos se preparan para pelear pero ven a Darkness cargando a Kazuma junto con Whis, Junjun y Chris. Megumin se alegra de verlos pero al ver el estado de Kazuma todos se quedan cerrios. Aqua entonces corre a ayudarlo y empieza a curarlo. Kazuma entonces empieza a abrir los ojos y ve a Aqua frente a él y a varias de sus amigas y conocidas. Kazuma se levanta y ve como está a las afueras de un bosque con vista a la ciudad y a miles de soldados peleando a las afueras de la ciudad. Este se ve confundido y entonces habla. Bien creo que me perdí de mucho, cuéntenme todo. Bueno Megumin y yo nos salvamos gracias a Ben y en el bosque nos encontramos a Harue, Cecily y Musashi. ¿Musashi? ¿Quién es él? Musashi Miyamoto, debieron hablarte de él alguna vez, es famoso en Japón. Musashi Miyamoto el Samurái legendario. Un gusto conocerte héroe Kazuma Satou, he oído hablar mucho sobre ti. Un gusto, pero espera en serio eres Musashi Miyamoto. Si soy yo. Kazuma eso no es lo importante, ahora mismo el ejército del rey demonio pelea contra el ejército de la capital y Ben está atrapado, pero no sabemos donde y Darkness te trajo junto a Yunyun, Chris y Whis pero no tengo la menor idea de como. Entonces por qué me cuentas tú la historia si no la sabes completa. Yo te contaré de aquí en adelante Kazuma. Bueno pues Musashi junto con Harue y Cecily nos ayudaron a salvar a los habitantes del pueblo de Axel. Este fue destruido por las tropas del rey demonio. Al parecer mediante magia se teletransportaron a todos los pueblos importantes y los destruyeron. Ahora junto a todo el ejército en conjunto buscan destruir la capital, suponemos que las últimas dos generales trataran de recrear su ejército desde la capital y tomaran venganza contra el asesino del rey demonio. El rey demonio fue asesinado, pero como? Bueno por lo que sea una clase de monstruo calamar apareció junto a un ejército que usa magia extraña y atacaron el castillo del rey demonio, de alguna forma lo asesinó y sus últimas dos generales juntaron el ejército. Entonces ahora debemos destruir a las dos generales, después de alguna forma evitar que el monstruo calamar nos destruya a nosotros y salvar a Ben antes de eso. Así es Kazuma. Al menos tenemos un buen equipo, entonces yo nos lideraré para rescatar a Ben y a la capital. Kazuma, te ves algo escuálido y tu postura es la de un novato, en serio eres un maestro de la katana? Claro que no, solo soy un novato. Cecily, Arwe, empiezo a sospechar que las grandes hazañas que me dijeron que cumplió el grupo de Kazuma eran exageraciones. Ey, claro que no, somos un grupo asombroso Musashi. Entonces demuéstrenlo diosa, vayamos a destruirlos. El grupo entonces está por irse, pero ninguno sabe donde se encuentra Ben así que Whis se comunica con Vanir para ver si el los puede ayudar encontrando a Ben. Este entonces usando su magia les dice que siente la presencia de Ben junto con la diosa Wolbach y la hija del rey demonio. Las dos se encuentran alejadas del ejército y están tratando de asesinarlo. Whis le agradece y entonces les dice a los demás que tuvo una charla telepática con Vanir y les dice donde está Ben. El grupo va en dirección de las generales y tras unos minutos llegan a un campo abierto, donde se encuentran a dos chicas. Whis al verlas está por atacar pero la hija del rey demonio la teletransporta lejos de ahí. Después Wolbach usa magia explosiva contra el equipo. Kazuma, Chris y Musashi agarran a sus compañeras y las alejan del rango de la explosión. Junjun y Arue le lanzan sables de luz a la hija del rey demonio pero esta absorbe la magia y la lanza hacia Akua. Musashi se pone frente a ella bloqueando el ataque. Darkness corre hacia Wolbach e intenta atacarla. Esta la aleja con un gran viento que la manda a volar decenas de metro. Por su parte Kazuma junto a Cecily y Megumin van donde estaba Ben usando sigilo. Y Cecily trata de despertarlo eliminando los hechizos que pusieron en él. Mientras Megumin carga explosión gracias a que Kazuma le dio parte del maná de Akua para poder volver a lanzar su hechizo. La hija del rey demonio se teletransporta frente a Musashi y Akua y creando un espada ataca a Musashi. Este intenta esquivarla pero no logra reaccionar a la general. Musashi se sorprende por la velocidad de la hija del rey demonio la cual lo ataca de forma rápida y sin dejarlo contraatacar. Akua por su parte se intenta alejar pero la general está por atacarla. Pero Chris con sigilo se lleva a Akua lejos de ahí. Por su parte Junjun y Aroe lanzan bolas de fuego hacia Wolbach la cual recibe el ataque y se ve algo herida pero les lanza rayos de energía. Estos dejan en el suelo y aturdidas a las demonios Karmes y Darkness llega corriendo y salta atacando a la diosa oscura pero esta logra esquivarla fácilmente. Por su parte Kazuma les dice a las chicas que cuiden de Ben y usando a Chunchumaru y sigilo se pone a las espaldas de la diosa oscura. Esta lo notó y lanza ácido hacia él. Kazuma con sigilo logra esquivar el ataque alejándose pero antes de poder hacer otra cosa cae el suelo. Tras que la hija del rey demonio le lanza a Musashi los dos están en el suelo. Darkness está a punto de atacar a Wolbach pero esta usa magia para hacer que se quede quieta. La hija del rey demonio le lanza una maldición de muerte a Akua pero Chris se pone en el camino recibiendo ella el ataque. Entonces Chris empieza a desaparecer lentamente mientras empieza a transformarse en al diosa Eris. Akua al verla logra darse cuenta que Eris siempre fue Chris. Akua se levanta bastante molesta y trata de usar expulsar no muerto en la asesina de Eris. Pero esta no parece verse afectada y está a punto de volver a atacar pero recibe una flecha en la cabeza. Kazuma con su arco se ve con los ojos llorosos y bastante molesto. Wolbach al ver la escena decide cargar magia para atacar a Kazuma pero Megumin le lanza su explosión. Wolbach recibe el ataque pero este empieza a hacerse más pequeño y todos ven como Wolbach absorbió la explosión de Megumin y la redirige hacia Kazuma. Musashi que se encuentra junto a él lo patea alejándolo varios metros y recibe el ataque de la diosa oscura de lleno. Pero mientras esta lanzaba su ataque Darkness logró atacarla atravesándola por la mitad. Cecily deja a Ben y corre a ver a Musashi por su parte Aroe con gran dificultad. Se levanta y corre a ver a su compañero. Kazuma también va junto a Linota como se encuentra bastante herido y lo levanta para llevar con Cecily. Esta entonces empieza a intentar curarlo pero Musashi no reacciona. Akua entonces también decide ir y logra curar a Musashi haciendo que despierte. ¿Cómo están los demás? Te preocupas por nosotros. A ti te lanzaron una explosión potenciada por una general del rey demonio. ¿Entonces cómo sigo vivo? Akua te salvo pero creo que ya no se encuentra bien. Akua tras curar a Musashi voltea a ver al cielo. Por su parte Darkness se rompe tanto al ver como su amiga murió. Kazuma voltea a ver a Musashi y este solo le asienta la cabeza. Kazuma va con Akua y la abraza mientras esta llora en su pecho. Aparentemente solo Kazuma y Musashi notaron que Chris era Eris. Ya que las demás nunca se enteraron que su amiga Chris era la diosa Eris. Megumin va con Darkness y la trata de consolar. Por su parte Aroe, Junjun y Cecily no saben qué hacer. Pero Musashi les dice que los dejen descansar unos momentos. Y le pide a Cecily que despierte a Ben. Esta entonces regresa con Ben pero este ya se encuentra despierto y pregunta qué pasó. Musashi le empieza a contar toda la historia y entonces Ben decide ir junto a Darkness y Megumin. Estas se alegran de verlo despierto otra vez. Ben le da su pésame a Darkness la cual lo abraza. Ben le corresponde el abrazo. Por su parte Akua sigue llorando en el pecho de Kazuma y Megumin quiere acercarse a hablar con ellos. Pero decide quedarse ayudando a consolar a Darkness. Musashi toma sus dos katanas y empieza a irse con dirección a la batalla del ejército del rey demonio con los soldados de la capital. Aroe lo detiene y le dice que no puede irse sin sus compañeros. Musashi, acaban de perder a una amiga muy cercana. No podemos simplemente irnos y ya. Estamos en guerra Aroe, si nos detenemos ahora por una muerte los enemigos nos tomaran ventaja. Logramos asesinar a sus líderes, pero sus soldados aún son una amenaza. No les pido que me acompañen, puedo encargarme yo solo. En serio sigues sin aprender nada, no estás solo Musashi, al menos ya no. Ahora tienes un equipo y amigos, así que no puedes seguir yendo a arriesgar tu vida solo por ganar una batalla. Sé que así se ve, pero cada minuto en el que estamos aquí es un minuto en el que un soldado muere, cuantos de los que se encuentran peleando ahora mismo no tienen esposas, hijos, amigos, familia, mascotas o conocidos, no busco pelear por ganar renombre, peleo para sanar la culpa de mi mente. Vaya, perdón por juzgarte mal, pero aún así, debes esperar a los otros. No espera, él tiene razón, no sé quién seas amigo, pero gente inocente muere mientras nosotros estamos aquí, ya tomé una siesta muy larga, ahora llegó la hora de ser héroe. Ben entonces se transforma en muy grande y corre así a las afueras de la capital, Aqua y Kazuma oyen a Ben transformarse, y Ben como este se convirtió en un gigante. Aqua al ver a Ben yendo a pelear, se limpia las lágrimas y le dice a Kazuma que no pueden dejarlo pelear solo. Por su parte Darkness al ver la respuesta de Aqua también decide ir a pelear, Entonces todos van rumbo a la capital, por su parte Ben al llegar ve a miles de monstruos, peleando y acercándose a la capital, por lo que usando su rayo logra destruir a cientos en segundos, pero de inmediato varios magos y monstruos lo atacan. Ben se ve bastante herido por los ataques y decide cambiar de forma a Tomix. Con este destruye a los magos que lo atacan, y noquea de un golpe a todos los monstruos que lo atacan. Varios trolls se lanzan a intentar matarlo, pero al golpear a uno de estos libera una onda expansiva, que noquea a cientos de estos monstruos. Los soldados de la capital no saben si atacarlo, pero Claire que se encuentra al frente de batalla, les dice que es un aliado ya que tiene el símbolo del reloj. Entonces estos van junto a Ben y lo ayudan, en cuestión de minutos Ben junto a los soldados, disminuyen a la mitad al ejército, estos intentan retroceder, pero atrás Yunyun junto con Aruel los atacan con magia avanzada asesinándolos. Por su parte Darkness, Musashi y Kazuma los atacan desde el frente, mientras que Cecilia y Aqua ayudan a sus compañeros dándoles más poder. Al pasar de las horas el ejército se ve rodeado por Ben y sus compañeros, así que los pocos monstruos que quedan se rinden y deciden dejarlos con vida, para que les den información del asesino del rey demonio. Estos solo logran decirles que es un humano con forma de calamar el cual parecía inmune a todo tipo de ataque. Claire les dice que deben matarlos, pero Ben le pide que solo los encierren y no los asesinen. Esta accede a regañadientes y todos van de regreso a la capital. La princesa Iris recibe a Kazuma muy alegre, mientras que Claire agradece a Musashi por crear la estrategia para acabar con el ejército del rey demonio. Así que la princesa Iris hace una premiación, donde les entrega medallas a Kazuma, Aqua, Darkness, Megumin, Ben, Junjun, Arwe, Cecily, Musashi y Whis. Mientras que a Chris le hacen un funeral y tumba en honor a ella, aunque Megumin y Darkness le preguntan a Aqua por qué no revivió a Chris y esta les decide explicar que era Eris. Sus compañeras no pueden creerle pero al ver la seriedad de Aqua deciden tomarle la palabra. Por su parte Kazuma y su equipo van junto a Whis de regreso a los restos del pueblo de Axel para ver a sus amigos. Kazuma es informado de la muerte de Dost y este entonces invita a todos a una fiesta en honor a Dost. Usando la teletransportación para ir a la capital y comprar litros de alcohol. Durante el festejo Megumin trata de acercarse a Kazuma para hablar con él debido a que no pudo hacerlo antes. Debido a que no han tenido ni un momento a solas, Kazuma está junto con Aqua y Darkness bebiendo, mientras que Megumin estaba junto a Junjun y Ben, pero ésta decide acercarse a Kazuma y entonces oye su conversación. Él fue el mejor amigo que pude tener, no saben cómo lo voy a extrañar. Entiendo tu tristeza Kazuma, para mí fue igual perder a Chris o bueno la diosa Eris. Es cierto, la verdad es que ver morir a Eris sanme en tristezio, fue lo peor que he visto en toda mi vida. Aqua, no te pongas triste hicimos esta fiesta para conmemorar a los que ya no están y poder vivir por ellos. Tienes razón Kazuma, en vez de vivir en el pasado hay que concentrarnos en el ahora. Así se habla Aqua, de hecho, hay algo que hablé con Dost muchas veces y nunca supe si decirlo. ¿Qué cosa Kazuma? Aqua no sé si es el alcohol o sentir que moriremos en cualquier momento por el monstruo calamar, pero creo que debo decirte que quisiera que fuéramos más que amigos. ¿Qué cosa Kazuma? ¿Qué pasa con Dost a la Tierra? Señor, lograron destruir los restos del ejército del gobernante de estas tierras, el nombrado Rey Demonio. ¿Eso por qué me importa? Uno de nuestros espías vio el símbolo de reloj verde que estaba buscando. Así que Tennyson al fin apareció, al fin la conquista de este mundo valdrá la pena. Señor debemos preparar un ataque. No, yo mismo lo haré.